No seas de los que piensan que las lentejas solo van en sopa, mejor espera Porque te voy a enseñar a prepararlas de una forma diferente En una ensalada fresca muy completa Ok, se cocinen las lentejas y por mientras vamos a hacer un crujiente de almendras Que lleva ajo, aceite de oliva, chile quebrado y miel Luego en un bowl mezclamos las lentejas con arugula, kale, pepino, queso feta, entre otras cositas Y esto va con una vinagreta especial a base de vinagre balsámico Y arriba el crujiente de almendras Y ahí tienen una ensalada fresca super completa ideal para cuaresma